Esta es una producción de Grupo Fórmula. Ni ver qué se están gastando los impuestos que nosotros pagamos. Ni cómo van los avances. Ni quién hizo las licitaciones. Si fueron empresas fantasmas. Porque ya salió el peine la semana pasada en un reportaje de Latinos. Donde algunas construcciones o licitaciones. De 7 de cada 10 licitaciones. Fueron hechas sin concursarlas. Fueron adjudicación directa. Y muchas de ellas empresas fantasmas. O sea, la Duartinha. Y tres. Esa es que me encanta. Una empresa de brincolines. Brincolines. Así me siento estúpido. Y yo una noticia. Una empresa de brincolines facturó 70 millones. Diciendo que era una empresa de tractocamiones. Así el nivel de corrupción en la obra pública de la 4T. Entonces como ya lo torcieron al anciano. Entonces lo que hizo ahora es decir. Ah, ¿sabes qué? Pues ahora es materia de seguridad nacional, papá. ¿Y sabes qué quiere decir eso? ¿Cómo la ves? Por un año. Sí, nos hizo a todo el país un ch 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 ch. No te informes. No te informes. Oye, la presidenta. ¿Ves qué? No te interesa. No, no te interesa. Calladita. Calladita, mi rey. No pregúntese dónde va. ¿Cuántos es tu jamón, güey? ¿Cuántos? Así que te digo. Déjenos a los hombres trabajar. Usted no hable. Usted vaya. Este, nos falta, le faltan canapés aquí al señor gobernador. Este, va y prepara unas, unas agüitas frescas. Y entonces, bueno. Habló de eso en la mañana, porque, digo, de la indignación nacional que yo me estoy enterando hoy. Este, le dije a los todos reportados mañana. Oiga bien, ¿no se le hace que esto es lo más corrupto que se ha hecho en mucho tiempo? Dijo, no, no, somos diferentes, aplicó la misma, no, aplicó la del esposo golpeador. Dijo, es por tu bien. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.